Música Hoy nos encontramos aquí en Hockey Zingo Nos vamos a grabar a sonido bailón Donde aparte de ser sonidero ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Él también tiene un negocio De arbolitos bonsais Música Música Mi hermanito ¿Cómo se llama el staff? Los galanes ¿Los galanes? ¿Por qué los galanes mi hermanito? Los galanes por Por lo guapos que somos Música Música Lo que nos interesa más es el mantener el gusto De la gente No nos preocupa tanto llevar una gran producción Más que nada ganarnos Que creo que no lo hemos ganado El cariño de la gente de nuestra región Porque pues nos lo demuestra Dándonos trabajo Música 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 ¿Qué tal banda? Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Muy pero muy buenas madrugaditas En el momento que tú estés viendo este contenido Muchísimas mil Un millón de gracias En verdad Un millón Un millón Dos millones Tres millones Cuatro millones Cinco millones Cien millones Mil millones Cien mil millones De muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por seguir Este Creyendo en nosotros Por seguir viendo nuestro contenido Por darnos un poquito de su tiempo Muchísimas Muchísimas gracias Hoy nos encontramos aquí en Joquichingo Nos vamos a grabar a sonido bailón Donde Aparte de ser sonidero ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Él también tiene un negocio De Arbolitos bonsais Así que Vamos a ir a grabar a este sonido Este En verdad Cuando me estaba contactando Dice que es muy admirador de nosotros Que Él Entre él y su esposa Luego ven el contenido de un servidor Y se la pasa Desde que Empezaron a ver El El contenido Que nosotros armamos Dijeron que Las cámaras de Miguel Maximanía En algún momento Van a estar ahí Grabando su equipo de audio A la mujer Que nos está viendo En este preciso momento Nuevamente Esta florecita Es para ti Así que Con todo el debido respeto Que se merecen Este La mujer Que obviamente Sin ella Es como una florecita La mujercita Y obviamente Pues también Vámonos Vámonos rápidamente A donde es El sonido Bailón Infinitamente Su apoyo Continuamos Ok banda Pues llegamos Llegamos aquí Con sonido Bailón Con mi carito Alfredo Pero La verdad Esto es lo más lejos Que ha ido Maximanía A un lugar Después de Que fuimos a Puebla Que nos hicimos también Este Casi 4 horas Aquí nos hicimos 4 horas Y media De camino Ay cabrón Y le digo ¿A poco si hay un sonido aquí? Pues si hay un sonido Mi carito Alfredo Llegamos Ya llegamos Mi hermano Me gustó ¿Cuál es tu nombre Mi hermanito? Cuéntanos Alfredo Arriaga En verdad Este Por Dios Que podemos recorrer Así Y está bien silencioso Como Como si nadie me viera Mi hermanito Es una de las características De aquí De nuestra comunidad Pues la tranquilidad De hecho A la gente Que pasa de otros Otros lugares Pues le agrada mucho Precisamente eso ¿No? El clima La tranquilidad Te lo puedes pasar bien A gusto Eso sí Eso sí La carretera Un lugar es Bonitos Hermosos Bellos Mi hermanito Vamos llegando aquí Pues vamos a pasar Pero primero Como le decía Primero los suscriptores Por favorcito No carnalito Tú tenías que ir así Para que primero A los suscriptores Mi hermano Pero bueno Hiciste buena toma Te mereces un 10 Ok banda Bueno pues en estos precisos momentos Mi hermanos Mi carnalito Alfredito Está sacando su equipo De audio Para mostrárselo A todos ustedes Porque ahorita No va a haber Luego va a haber Un evento Una fiesta Pero ellos Ellos están motivados Ellos están motivados Porque quieren que conozcan Su equipo de audio Este Pero en estos momentos Pero en estos momentos ¿Cómo dice que se llama El staff? ¿Los qué? Galanes Los galanes Se llama el staff Los galanes A ver me entiende Mi hermanito ¿Cómo se llama el staff? Los galanes ¿Los galanes? ¿Por qué los galanes Mi hermanito? Se da ¿Eh? Los galanes por Por lo guapo que somos Cállese señora Hasta que no le rompan El hocico Gata contenta Estoy muy agradecido A través de tu canal Agradecerle a la gente De mi comunidad Por todo el apoyo Que a lo largo Desde que empezamos Siempre nos han brindado Muchísimas gracias Siempre se los digo Cuando nos contratan Pero Ahora sí que públicamente Les damos las gracias Por Por tanto apoyo Que nos han dado No tenemos una producción Muy grande Pero Si tenemos un corazón Muy grande Y el amor por la música Por el sonido Ok banda Pues seguimos aquí En Palpa Palpa Morelos Conociendo Conociendo a mi canalito El seductor De aquí De Morelitos El seductor Papaya Papaya De Celaya El seductor Sonido Bailón Estamos con el director general Estamos con su staff Los elegantes Claro que sí Los elegantes O los coquetos Los galanes Los galanes Los galanes Los galanes Y estamos con mi canalito Pues ellos conforman No son muchas personas Como se los había comentado En el video Son poquitos Entonces Si se dan cuenta Siempre Nos enfocamos Al director general Hoy nos vamos a enfocar Este Al staff Y al dueño Pero La verdad Mi hermanito Estamos de acuerdo Que sin ellos Ni una empresa No es nada Son dos trabajadores Obviamente también Le mandamos un fuerte Al señor Alejandro Que es su papá De uno del staff Este Que él es el que maneja El transporte Y el que Los lleva a todos lugares Que también es Parte muy fundamental En esta gran empresa Vimos bien bailarines Desde pequeñitos Pues como te comentaba Desde pequeñito Me iba a los bailes Y siempre me gustó El cotorreo Con la banda Y de ahí viene El nombre de bailón Y bueno pues En estos momentos Vénganse para acá Mis este Como los que Galanes Los galanes Es que yo no le veo Nada de galanes Se me olvida el nombre Banda Mi hermanito Que trabajo Te ha costado todo esto Cuéntanos Como te has hecho de eso Porque obviamente Tu negocio Es de arbolitos De bonsai Pero antes En que trabajabas tu Bueno Me dedico Mi fuerte Soy pintor Ese es mi oficio La tocada Nos vamos Por ejemplo El fin de semana Que nos habla la gente O nos invita a trabajar Pues dejamos todo el trabajo Y nos vamos Al evento Y ya los árboles Es como el hobby De aquí de la casa Un extra Que tenemos aquí Y pues también La gente Que le gusta Y que le gusta Adquirir algún árbol Pues se lo Se lo vendemos Que obviamente Ahorita vamos a hablar De esto Pero mi hermanito ¿Cómo dices que te llamas? Me llamo Vladimir Vladimir ¿Cómo llegaste a esta empresa? Cuéntanos mi hermanito Pues igual Por parte de Por parte de mi papá Ya sea Pues con bien amigos De aquí De mi camarada De Alfred Por él les dijo Que le echáramos la mano Pues para que Empezarles a ayudar Y pues por ahí mero Fíjense nada más Aquí Estás un ratito Y quema el sol Mi hermanito Pero para no darle La espalda al público Mi hermanito Angelito Cuéntanos tú ¿Tú cómo llegaste Acá mi hermano? Pues yo Igual empecé Con ¿Te puedes sentar Por favor? Te puedes sentar Por favor Angelito Gracias, gracias Adelante Recuérdate Exacto ¿Cómo llegaste Aquí a esta gran empresa Angelito? Pues yo empecé Igual Este Con mi papá Este Me invitaba Mi hermano Y este Y entonces Como Pues veíamos Que si era Un trabajo Y ya después Nos empezó Me empezó Este A decir Alfred Que si no Le echaba la mano Y pues De ahí vamos Este Apoyándolo Desde Desde que nos Ha dicho ¿No? Y es bonito Estar en En las fiestas Salir Y todo eso Para meterle al audio Mi hermanito También lo piensa uno Porque también Las cosas Están bien caras Pero Pero mientras Dios Te dé salud Creo que las cosas Se pueden lograr No mi hermanito Cuéntame algo de eso Pues si Como lo dices Vamos Invirtiendo Poco a poco Le invertimos Un poco A la A la casa Y cuando se puede Le vamos Vamos metiendo Tú sabes que Los sonideros Pues así somos Tenemos 4 bafles Y queremos 6 Y si tenemos 6 Queremos 8 Y así vamos Pues está difícil Comprar el equipo Pues como sabes Es caro Que bonito Que bonito Que bonito Pero mentirota Que niña Se los compres ¡Suscríbete al canal! La otra que tiene la bolita aquí arribita, la prueba está un poquito amargocita, pero rica, rica, y la otra pues no te deja el sabor, pero bueno, esa es otra historia, vamos a conocer este equipo de audio, mi hermanito, te voy a pasar cámaras y micrófonos y nos vas diciendo tu equipo de audio, por favor, nos vas presentando tu equipo de audio, ¿qué bocinas trae mi hermano? Mira, tenemos, estamos trabajando lo que son los turbos, tenemos bocina de 18, no es una sola línea, algunos tienen Black Widow, otros tienen ProSound, otros son Eminence, esos son los, tenemos 16 por todos, 16 turbos, y tenemos en medios, tenemos los Major y tenemos cuatro tipo Jorville dobles, la bocina que traen es JBL y PIVI de la Sheffield, y las balitas que traemos, dos, cuatro, seis, ocho balitas, y tenemos también un par de cabezas robóticas que apenas acabamos de adquirir, son 8R, y traemos también 10 barras de LED, que por ahí están, y es lo que en iluminación y en audio lo que más o menos estamos trabajando, compadre. Este, mi hermanito, este es el equipo de audio que están viendo en este preciso momento, que como decía mi hermanito, consta de 16 graves, ahorita están trabajando nada más 8, porque obviamente le hace falta amplificación, pero en un futuro, como todos soneros, nos vamos a ir avanzando, vamos a ir progresando, y claro que sí, el, mi hermanito, sonido Bailon, este, pues va a echar a volar esos 16 gravecitos, en algún momento, ¿cuánto tiempo tú crees que esperemos para que sonido Bailon, este, escuchemos esos 16 graves? Bueno, pues primero Dios, ya esperemos, ojalá para el próximo año, en este año le vamos a echar muchas ganas para echar al cochinito, y poder adquirir por ahí ya la amplificación que nos hace falta para, para, este, bueno, todo, todo que Diosito nos dé, nos dé chance, y vamos a echarle ganas para poder, este, llenar todos los, los cajones que tenemos y, y poderlos llenar, ¿no?, con la amplificación. Mi hermanito, pues, ¿qué te parece si pasamos a la cabina de audio? Ellos mandan, pues, queremos darle un fuerte reconocimiento a estos dos guerreros, a mi carneto Ángel, a mi carneto Vladimir, que, en verdad, este, sacaron el equipo de audio sin tocarlo, para que ustedes lo conozcan, en verdad, esto es de aplaudirse, ¿no?, eso es tener ganas de que conozcan su equipo de audio. Hoy venimos desde muy lejos, banda, pero con el gusto y el placer de encontrarnos estos seres humanos que tienen el corazón sonidero. Venimos y, luego, luego, este, mi canalito, este, ya se me fue tu nombre, Alfredito, este, nos dio un, un taquito por ahí, el cual quiero agradecer también a su señora esposa y a la familia, que, en verdad, este, nos dieron un taquito que ya veníamos bien hambrientos y dice, Miguelito, antes de que empiece el trabajo, vente a comer. Muchísimas gracias por las atenciones brindadas, gracias a estos guerreros que sacaron el, el equipo de audio para que ustedes, ustedes, este, lo conocieran. Vámonos rápidamente a la cabina de audio, donde mi canalito, este, Bailón, nos va, nos va, este, presentar su cabina de audio, también consta de ocho barritas, ahorita sacaron cuatro, pero tienen ocho barras de LED. Mi hermanito, por favor, este, si nos puedes mostrar la, la, en la cabina. Vente para acá, camarita, vamos a pasarnos, primero a los suscriptores, a ver, a la casita. Suscriptores, por favor, adelante primero ustedes. Eso, primero ustedes, y después las chusmas, vénganse para acá. Bueno, pues, cuéntanos de la periferia y de la amplificación, mi hermano. Mira, ahorita solamente tengo, es el PIVI 2000, un QSC, y el Cres Audio, en el PIVI meto lo que son los, los bajos, al QSC le conectamos los medios, y en el Cres Audio trabajamos las balitas. Tengo una consola PIVI, esta es la que, la que estoy trabajando, tenemos ahí, como verás, el procesador de voz, Alexis, tenemos un, el DMX para manejar la iluminación, tenemos el ecualizador Roland, y el Crossover PIVI, ese es lo, y la computadora es con la que, antes, anteriormente, trabajábamos con discos, pero, eh, se nos averió el, el reproductor, y ahorita no, solamente estamos trabajando con lo que es la, la computadora. Fíjense nada más, banda, o sea, en verdad, y ahí se ve, banda, ahí se ve cuando un solidero, este, quiere trabajar, hace el esfuerzo, mi hermanito. Fíjense nada más, anybody solo, algo mucho, algo mucho, algo mucho, algo mucho. ¿Qué va a andar? Bueno pues, aparte de tener un equipo de audio mecanito Alfredito, que sea más sonido Bailón, también se dedica a los arbolitos de bonsai, que ahorita posteriormente lo va a maquillar, miren en este momento lo está maquillando, es como cuando nosotros vamos a una estética y te cortas tu cabello, más o menos es algo parecido, pero obviamente él nos va a explicar un poquito del trabajo, de lo que se requiere cuidar un bonsai, cómo lo adorna, cómo lo cuida. Mi hermanito, otra de las ocupaciones que te da la vida es cuidar los arbolitos bonsais, vendes, desde la semilla, hay bonsais que tienen más de 10 años contigo mi hermanito, yo le digo que son arbolitos, pero si han visto los árboles grandes, 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 son arbolitos en pequeño, cuéntanos algo de esto mi hermanito, porque soy bien ignorante, la neta, soy bien ignorante para esto, pero aquí está el especialista mi carneto Alfredito, que nos va a contar un poquito también de su negocio de la venta de bonsai. Sí, mira, este es un trabajo que empecé hace como aproximadamente 10 años a trabajar con ellos, es una cultura que viene de los países asiáticos como Japón, como China, y que mira, este, este, este árbol que tengo aquí, que lo que ustedes están mirando es una bursera, o se le conoce también como copal, le estamos haciendo aquí un pequeño pinzado, se le llama, que es este, para darle un poquito, un poquito, mejorando su diseño, se le va cortando un poquito la, su corteza, a sus retoños, y para darle un poquito de forma. Este árbol tiene aproximadamente 10 años en, aquí en la maceta, es más o menos la edad que tiene, y este, y bueno, pues mira, aquí se lo mostramos, y este es otra de las, es el hobby, digamos, que tenemos aparte del sonido, que nos gusta mucho, pues también el, el, el arte del bonsai, es a lo que nos dedicamos, y pues también los vendemos, la gente que si alguien gusta adquirir uno, pues que nos llame, y cómo no, con mucho gusto los, los atendemos. Este es uno, ahora enséñanos, el que tienes acá, mi hermanito, por favor, sería tan amable, acércalo, acércalo para acá, y también, estas, esas macetitas, tú las hiciste, carnal, cuéntanos algo de eso. Ah, sí, miré ahí un video, y me di la idea para, para hacerlas, son totalmente de cemento, y por dentro llevan una estructura, una malla especial, para que no, no sé, al tiempo no se rompan, y pues es, es para darle un poquito de presencia más al árbol, este, este estilo de este árbol es, es el mismo que el anterior, nada más que este estilo es diferente, este se le llama un estilo moyogi, aquí, que así es, así se le conoce a este estilo de árbol, y es una bursera, igual que el árbol anterior, y pues es un diseño, si notas aquel, es un poco diferente. Y pues, cuando gusten, todos son bienvenidos aquí, si alguien gusta venir a conocernos, a conocer los árboles, pues aquí está su casa, y con mucho gusto aquí, personalmente, aquí los atendemos. Sí, sin nada más. Bueno, pues, ahorita despedimos el video, no nos estamos despidiendo, vamos a despedir el video más adelante, no sin antes agradecerte infinitamente que sigas con nosotros, vamos a seguir conociendo esta historia de un sonero, hoy, acá, en... Palpan Morelos. Y Maximanía en Movimiento. Continuamos. Me comentabas tú, mi hermanito, atrás de cámaras, que no sabías conectar, que una vez, mi hermanito, cuéntanos, este, ese día que me estabas comentando que te pasó, que hasta estabas nervioso y no sabías conectar, porque, pues, te conectaba un amigo, ¿cómo se llamaba ese amigo? Ah, bueno, de hecho, se llama Roberto Reynoso, le vamos a mandar un saludo a él, todo lo que, lo que sé, se lo debo a, se lo debo a él, este, él es el que, que me enseñó a... Ahora sí que es mi maestro, ¿no? Digamos, no, no, no sé mucho, pero todo lo que sé, se lo debo a él, y, este, y en esa ocasión sí pasó que fuimos a un evento con una, con una quinceañera, un evento de unos quince años, y, pues, él no pudo llegar, él era el que me venía a conectar, y no pudo llegar en esa ocasión, y, pues, yo tuve que aventarme mi primer evento prácticamente, y, fue la primera vez que me tocó conectarlo, y, pues, ya te imaginarás, con los nervios, estaba a punto de probar y prendía los amplificadores, prendía el equipo y no, no encendía, pues, resulta que, que se había ido la luz en ese momento, no había luz y, ya que regresó, pues, ya... bien nervioso, que no prendía nada, y, ahora, ¿qué pasa? ¿qué onda, no? Pero con tu... me decías que también, este, que cómo le ibas a hacer, que antes, este, estaba conectado el audio, y este es un común croquis de todas las conexiones, y en esa ocasión te ayudé ese croquis, mi hermano. Sí, así, exactamente, así fue una ocasión cuando teníamos el equipo conectado aquí, cuando yo todavía no sabía conectar, el señor que me ayudaba, don Beto, le pedí que dejáramos el equipo conectado, y ya yo se me ocurrió hacer un dibujo de, de todo el equipo, cómo iba conectado, cómo iba cada, de las amplificadores al crossover, y, eh, todo, ¿vea?, todo cómo iba conectado. Hice un dibujo, y en esa ocasión, en ese evento que te comento, así pasó que me apoyé de, de mi, de mi, este dibujo que hice, así fue como conecté, y gracias a Dios, pues, el evento salió, salió muy bien. Ah, no, claro, iba, yo estaba temblando. Y cuando empezaste a, empezaste a prender, no se prendía nada. No, imagínate, no prendía nada, pues, no, no sabíamos que no había luz, yo dije, pues, igual y conecté algo mal, pero no, era, en ese momento se fue la luz para, para ponerme más nervioso todavía. Bueno, eh, ahorita, con lo que, lo que has dado a conocer que tenemos, este, estamos, nos sentimos muy contentos, obviamente, como todo sonidero, nos gusta siempre, tú sabes que nos gusta ir, este, creciendo, evolucionando exactamente, y, pues, hasta donde Dios nos dé fuerzas, si, si podemos crecer un poco más, lo haremos, y si con esto nos quedamos, al final de cuentas, lo que nos interesa más es el mantener el gusto de la gente, no nos preocupa tanto llevar una gran producción, más que nada ganarnos, que creo, creo que no lo hemos ganado, el cariño de la gente de nuestra región, porque, pues, nos lo demuestra, dándonos, dándonos trabajo. Teléfonos, algún número donde te puedan contactar aquí, mi hermano, y con quién. Sí, este, aquí estamos en Palpan, Morelos, el número de aquí, de la, de su casa, es, este, 737-374-2007, en el Facebook me encuentran como Alfredo Arriaga Vásquez, este, igual me pueden mandar ahí un WhatsApp al, al 777-7701-2608, cualquier, este, llamadita, este, pues, ahí estamos para, para lo que se ofrezca, y, pues, con, con mucho gusto, como siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Sube, sube! Ok, banda, bueno, pues, vamos a despedir este video, no sin antes agradecerle a mi canadito Alfredito, a los galanes, al staff, que como ustedes pueden ver, son poquitos, banda, este, pues, aquí en el pueblo, pues, ya no hay mujeres, ya no hay staff, ya no hay, no hay sonidos, no hay nada más que este puro árbol aquí. Mi hermanito, quiero agradecerte infinitamente el espacio, gracias por abrirnos las puertas de tu humilde casa, el cual agradezco infinitamente, mi hermanito, al nombre de la familia Maximanía, quiero agradecerte infinitamente, este, el espacio, las, las atenciones brindadas. Hoy conocimos un sonido, un sonido llamado... Bailón. Bailón. Y obviamente los elegantes que ahorita se van a despedir de este video, no sin antes, en verdad, en verdad, agradecerles. Bien, ¿dónde vamos a despedir este video? Donde se encuentran, este, estos bonsais, mi hermanito, ya son, este, pasaditos, este, cuéntanos, este, ¿en dónde estamos ubicados aquí? Esta es la zona donde están los que están, digamos, en su primera etapa, que apenas están empezando a trabajarse, y ya, este, en un futuro, pues, se convertirán ya en un bonsai bien hecho. Así que, mi carnalito, Angelito, despídete de este, de este video, mi hermanito. Algo que quieras agregar, mandar saludos. Es, es tu momento, carnal. Aprovechalo. Sí, pues, quiero mandar saludos a todos, en especial a Alfred, por, este, tomarnos en cuenta en lo que sea de su trabajo, que es del sonido, a sus cámaras, y, este, y, pues, sí, más que nada, a todo el equipo de, que conforma un sonido, ¿no? Eh, que es un trabajo muy padre, ¿no? Porque, en este caso, hay unos que, pues, conocen demasiado, ¿no? Van a diferentes partes, y, pues, es, es un ambiente, es un ambiente, este, sí, pues, entre nada, más que nada, ahorita con Alfredo, es como un ambiente familiar, que es, se las pasamos entre todos, y cotorreando, ¿no? Un cotorreo. Ajá, puro cotorreo. Migreto, Vladimir, otro, otro galán, este, es el staff, los galantes. Sí, sí, claro. ¿Verdad, mi hermanito? Sí. Este, pues, vamos a despedirnos, mi hermanito, algo que tengas que agregar, algún saludo, es tu momento, disfrútalo, y, pues, para las cámaras de Miguel Maximania, mi hermano. Todo, pues, más que nada, pues, agradecer a Alfredo, que confía en nosotros, pues, ¿no? Que nos da chamba, nos da trabajo aquí en su, en su nido. Un saludo a todos por allá, a mis paisanos allá en la Unión Americana, a mi tío Genaro, todo aquel que anda por allá. Sí, es todo. Pues, ahí está. Y, bueno, pues, vámonos con el director general, mi hermano, nos vamos. No sin antes nuevamente agradecerte infinitamente, algo que tengas que agregar a las cámaras de Miguel Maximania, algo que se te haya olvidado. Es tu micrófono, es tu tiempo, es tu espacio, el cual te agradezco infinitamente. No, pues, muchas, muchas gracias por, por haber venido, y aquí los esperamos, cuando gusten, aquí estamos a sus órdenes, conocieron ya nuestro, nuestro equipo que tenemos, y, pues, estamos a sus órdenes, y, si, también de igual manera, de que miraron nuestros árboles, si algún día gustan venirlos a conocer, pues, aquí estamos a sus órdenes, y agradecerte, Miguel, el espacio que nos das en tu canal, nuevamente a los muchachos, al amigo Ale, que le mandamos un saludito, por supuesto, y a toda la gente que nos ha apoyado, ¿no?, a lo largo de todos estos años, muchísimas gracias por la confianza, por confiar en nuestro trabajo, y, pues, hasta que Dios nos dé fuerzas, aquí vamos a estar bien puestos para seguir llevando música a donde la gente, donde la gente lo pida. Y, bueno, pues, hoy conocimos, vénganse para acá, mis hermanitos, por favor, hoy conocimos a este extraordinario equipo de audio, de aquí de... Palpan Morelos. Y, ¿por qué se lo das, Miguel? Porque no me acuerdo, así que, banda, muchísimas y mil gracias, hoy, nuevamente, con todos ustedes, las cámaras de Miguel Maximanea, trasladándose a muchos lugares de la República Mexicana, hoy estuvimos aquí en Palpan Morelos, conociendo a Sonido, Bailón, y, obviamente, al staff, los... Los guapos, los guapos. Y, bueno, pues, banda, no me queda más que reiterarle mis más sinceros agradecimientos a toda la familia. Muchísimas y mil gracias por habernos, en verdad, las puertas de este humilde hogar, en verdad, muchas y mil gracias. Yo me siento, me voy a casita, y nos vamos temprano, ¿por qué, banda? Porque, la verdad, nos hicimos casi cuatro horas y media de camino, mi hermanito. Y, pues, ahorita vamos a llegar de nochecita ya, si Dios nos los permite. Así que, Dios Padre, permítanos llegar a casita para seguir conociendo más equipos de audio. Mientras, banda, pues, nos vamos, síganse suscribiendo al canal, denle like, y toquen la campanita para que, pues, cuando subamos un video, seas uno de los primeros que veas nuestro contenido, el cual, te vamos a agradecer infinitamente. ¿Cómo me despido de esto? Así, yo me llevo esto, mira. Adiós. Listo. Y luego agarré, que más...